Dirigentes y trabajadores de acá de Los Chipatos se movilizarán nuevamente, como bien decíamos, durante esta semana y también tienen un viaje programado hacia Santiago, hacia la capital, llegarán hasta el Palacio de la Moneda se prevé que el día martes estén allá y puedan también gestionar reuniones con autoridades de gobierno porque los plazos son cortos, los plazos son cortos para buscar una respuesta definitiva a la solución que ellos esperan y a la respuesta a las problemáticas que los aquejan, pasemos a revisar declaraciones del presidente del sindicato número 2 de Huachipato junto con el directivo Y tenemos el apoyo transversal del país, esto es un problema país en estos momentos porque perder una industria estratégica que es el sueldo del cobre, en la pandemia se demostró estamos haciendo aceros especiales para el puente Chacao, tenemos un altono de punta, de última tecnología o sea, no podíamos dar los lujos de perder una empresa como el Huachipato Nosotros tenemos toda la confianza debido a que se ha hecho un trabajo serio la compañía ha hecho un informe muy completo, ayer lo dio a conocer así nuestro gerente por lo que estamos esperanzados en que se revierta la situación Esta crisis que vive no solo aqueja a los trabajadores directivos de Huachipato sino también afectaría gravemente a la economía regional y nacional Son más de 22.000 empleos que se perderían, 22.000 empleos representados en trabajadores trabajadores que tienen familias detrás que llevan el sustento a sus hogares Estamos también recopilando estas historias, conversamos con uno de sus trabajadores que lamenta la crisis, que nos comenta un poco el ambiente de lo que se vive al interior de la empresa cuando ellos están trabajando en pleno desarrollo de sus labores y pasemos también a revisar esta declaración La crisis, yo creo que como a todos los compañeros en la lucha nos llegó de repente fue algo que no nos esperábamos en el marco de estar trabajando armónicamente como todos los días dentro de la industria y recibirla de una forma tan repentina nos dejó perplejos Ha sido un día de mucha incertidumbre para nosotros los trabajadores donde no tenemos muchas noticias, donde no sabemos qué irá a pasar el día de mañana Sentimiento de incertidumbre que comparten miles de trabajadores de acá de la Siderúrgica Huachipato en donde ven en juego el futuro de su empleo el sustento a miles de familias representadas por cada uno de ellos acá en la comuna de Talcahuano En ese sentido, la tasa de desempleo del último trimestre bien digo, marcado en noviembre del 2023 y enero del 2024 llegó a un 8,4% cifra que evidentemente se vería aumentada si es que no se tomasen las medidas pertinentes y no se respondiese a lo que protestan a lo que piden trabajadores de acá de la Siderúrgica y los mismos directivos ¡Gracias! Gracias.